Ruta 3 Hong Kong Si jefe, en camino Si jefe, en camino ¡Vamos, vamos, caballito! ¡Vamos! ¡Vamos, Terminator! ¡Code, Code! ¡Vamos, Terminator! ¡No pierdas ahora, por favor! ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, caballito! Diablos ¡Maldición! Llamé a una ambulancia ¡Oh, diablos! ¡Este es el verdadero Terminator! Llamé a una ambulancia Llamé a una ambulancia Llamé a una ambulancia ¿A dónde demonios estoy? ¿A dónde? ¡No, diablos! ¡No! ¿A dónde? ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He Singh. Acepta este decreto imperial El Hombre de Hielo ¡Gracias! 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 La historia dice que la Rueda Dorada del Tiempo es un objeto sagrado de Borneo. El Ramayana Sagrado dice que hace 5.000 años, el príncipe Rayu dejó Borneo para luchar con los demonios. Antes de irse, le prometió a la princesa Sama que volvería con ella cuando las cinco estrellas se alinearan. Sama creyó que Rayu había muerto y se suicidó. La guerra continuó y Rayu no notó cuando llegó ese día. Rayu sabía que el dios Shiva amaba las flores de Atura. Cuidó la planta y Shiva se conmovió. Shiva le dio la Rueda Dorada del Tiempo para que pudiera viajar al pasado y evitara que Sama se suicidara. La Rueda había sido transmitida de uno mano a otro desde entonces. Te lleva de regreso a cuando las cinco estrellas se alinearon. Cinco estrellas que conectan el pasado al futuro. Pero funcionan solo tres veces. Después de la tercera vuelta se autodestruirá. Dicen los rumores que alguien más que Rayu la ha usado. Así que por favor dile al emperador Ming que use su última vuelta sabiamente. Ese es nuestro mensaje para él. Debes transmitírselo fielmente, Hei Jing. Díganme, ¿qué es esto? Se llama Linga en sánscrito. Se cree que es la imagen del pene de Shiva. Para activar la Rueda Dorada, inserta el Linga y al mismo tiempo recita el mantra secreto. Lan Kuaifonk, Medianoche Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cara de caballo! Corran, díganle a la muerte, que aún no me llega la hora. ¿Quieren encerrarme? No será tan fácil. ¿Cuál es tu problema? Solo estoy comiendo mis fideos. No, Mei. No lo molestes. No vayas con él. Oye, ya vámonos. ¿Guardaespaldas real? ¡Vamos, viejo, date prisa! Estoy en eso. ¿Por qué no lo haces tú? Porque yo soy el jefe, por eso no lo hago. No lo hago. Oye, pollo al curry. Es muy bueno. ¿Té helado? Ya no corras. ¡Corre, vamos! ¡Estás perdido! ¡Suelta eso! ¡Corre! ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Auble! ¿Por qué la gente es tan débil ahora? ¿Nadie les ha enseñado artes marciales? ¡Denle mi pollo al curry! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Alto! Oigan, me podría acostumbrar a esto. ¡Te estaba esperando, Niehu! ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¡Tengo hambre! ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, esos senos sí son grandes! ¡Oye, aún no los he visto! ¡Déjame ver! ¿Siempre quieres ser el primero en todo? ¡Tenle paciencia, soy muy joven! ¿Qué pasó con Heji? ¡Lo buscaremos mañana! Esta es aún mejor, no tiene pantalones... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Señor de espaldas! ¡Le compré filéos! ¡Y ahora lo voy a invitar a un trago! ¡Yo pago las bebidas esta noche! ¡Ese imbécil nunca paga sus cuentas! ¡Se lo merecía! ¡Fuera de aquí! ¡Te veo después! ¡Oye, espera! La gente aquí es tan corrupta que... Deberían ahogarlos a todos ¡Sí! Disculpen ¿Qué lugar es este? ¡Lan Kui Fong! ¿Y en qué año estamos? ¿Quién es el emperador? Ay, ¿por qué preguntas eso? Es como si hubieras venido de otro planeta Ya no hay emperadores Estamos en 2013 Déjame decirte Dijiste que eres de la dinastía Ming La dinastía Ming Ha caído He dormido 400 años El joven emperador Era un holgazán Y la corrupción Reinaba en todas partes Muchos impuestos Una opresión muy brutal En poco tiempo Los rebeldes Derrocaron al gobierno El emperador fue amable conmigo No pude proteger a mi país Me declaré culpable No protegía a los míos Soy culpable Show K1 Primeras horas de la mañana Una ¿Qué es la señora? ¿Me acuerda? ¡Ah! ¡Ah! Esta fuente de agua es muy salada. ¡Despierten! ¡Entró un ladrón! ¡Despierten! ¡Hay un ladrón en casa! Se ve bastante familiar. Amigas, llegó el desayuno. ¿Qué están haciendo todas en la ventana? ¡Cuidado! ¡Mira arriba! ¡Gin! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¡Yo no soy el sujeto gordo de cabrón! ¡Escúchate! ¡No quiero oír más tus mentiras! ¡Frontera entre la India y China! Año 1621 d.C. Primer año del reinado yanqui. ¡Gin! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso no hay espejos en tu casa? ¡Tontos secundarios! ¡Ve y pídele trabajo a Oprah! ¡Gracias! ¡Jóven, déjeme hablar de un minuto! ¡¿Qué quieres?! ¡Tengo que aprender artes marciales! Jefe, ¿quiere un experto en artes marciales? ¡Idiota! ¡Subieron 50 veces el premio de esa cabeza! ¡Soy rico! 12 millones de euros. Transfiere 48 millones a la cuenta del señor Tang. Entendido. En negocios, un buen socio lo es todo. Tú y yo hacemos una buena combinación. Somos un dúo ganador. A propósito, déjame preguntarte algo. Esos tres cadáveres congelados... Están vivos, ¿no? ¡Sí lo estaban! ¡Bien vivos! Los norcoreanos no gastarían una fortuna en ellos si no los tuvieran. Están obsesionados con la vida eterna. Pero, ¿cómo lo supiste? No sabe guardar un secreto. Te contó, ¿verdad? Solo me lo dijo después del accidente. ¡Te lo dijo a ti y a tu novia también! ¡Estaba ebrio! ¡Pregúntale! ¿Cuántas personas saben? ¡Pregúntale! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Tú lo dijiste. Un buen socio lo es todo, así que no te preocupes. Es tu problema. Solucionalo. Y limpia después. Tienes un regalo para ti. Gracias, jefe. Chan, director de la casa de retiro. Sí, estuvo genial. Por supuesto que sí. Oigan, miren quién está ahí. Vamos a hablarle. Oye, Mai, te ves bien esta noche. ¿Tienes fuego? No debiste hacer eso. ¡Oye! Escuche, señorita May, usted no tiene que agradecerme. Acepté su comida y por eso le doy las gracias. Me dijo que anoche la habían atacado. Así que he vuelto para darle una lección a ellos. ¿Qué diablos crees que estás haciendo aquí? Hola, jefe. No lo conozco. Oye, ¿por qué los golpea? ¿Golpea esos puntos de presión? Mira, ¿están bien? ¿Él es tu amigo? No es mi amigo. Pase lo que pase y ustedes vendrán conmigo a arreglar esto. No quiero que nos vean peleando aquí afuera. ¿De qué habla la extranjera? Está negociando. Ven conmigo. Y deja de golpear a la gente. Tu novio les dio una paliza a los porteros. Eso traerá problemas. Es malo para el negocio. Ahora tienes que pagar una multa. ¿Qué quiere? ¡Quiero dinero, idiota! ¿Qué significa idiota? Yo me encargo de esto. Cierra la boca. Él es tu problema, encárgate. ¿Podría calmarse un poco? ¿Ah? ¡Al diablo la calma! Cerda extranjera. Maldiciendo desde el comienzo, irrespetuosa. Tratas mal a tu personal y la atacan a ella. Y luego me reclamas. Pagaré por ti. Pagaré por ella. ¿En serio? ¡Eres tan generoso! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Una broma? No lo has visto antes. Bien. ¿Qué tal esto? Seguro que esto sí lo has visto. Señor, aquí tienes el dinero. Toma. Voy a darle esto a mi jefa. Y esto es para ti. Cuídalo bien. Hay malas personas por aquí. No lo muestres. Me diste todo este dinero y pudiste quedarte sin nada. Tengo mucho. ¿Mucho? No te preocupes. ¿Cuántos de esos tienes? Podemos venderlos. Hay personas malas. No muestres el dinero. Disculpe, quiero estos dos en efectivo. Un momento, por favor. Señor, disculpe. ¿Me permitiría ver su colgante de jade? Si no cancela la deuda mañana, su madre será desalojada. Este jade antiguo es hermoso. Es de un tallado exquisito. Es una joya hecha a mano de la dinastía Min. Es un honor poder verla. ¿Por qué no lo vendes? ¿Y cuánto pagaría usted? Señorita, debe estar bromeando. ¿Cómo podríamos pagar algo así? Quizá Chotevich podría venderlo. Este colgante vale muchos millones de dólares. ¿Muchos millones? El mismo emperador me lo regaló. Y francamente, jamás tendría el valor de venderlo. Su dinero, señor. Gracias. 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 Adiós. Señorita May, ¿hay algún hotel que esté cerca? ¿Por qué te quedarás en un hotel? Me tratas como una extraña. Somos amigos. Quédate conmigo. Bien, acepto. Tenía que no lo ofrecieras. Tráeme comida, rápido. Prepárale algún plato con curry al jefe. Chao. Estas armas occidentales son poderosas. Pero tenemos que disparar antes que el enemigo. Incluso con nuestra fuerza y agilidad no podemos esquivar una bala a tres metros de distancia. Eso es imposible. ¿Qué me dices? Son muy buenas. Usemoslas contra Jink. Jefe. Del pollo al curry, un espaguetis no es tan malo. Me gusta. Espaguetis. ¿Eh? Son espaguetis con pollo al curry. ¿Espaguetis con pollo al curry? Sí, tonto. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Que busquen a este hombre. Atención, vengan conmigo. Debemos encontrar a este hombre. Vamos, vamos. Vamos a buscarlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. En cambio, ahora tengo un techo sobre la cabeza. Estoy muy agradecido. Me gusta tu perspectiva. Déjame contarte algo. Esa es mi habitación. No entres, pero puedes usar todo lo demás. Mirar televisión, una película. Avísame cuando necesites algo. Sé que necesitas dinero, pero no vayas muy lejos. No lo estafes solo porque es de la dinastía mía. Eso no es asunto tuyo. Lo único que tienes que hacer es quedarte aquí esta noche. ¿Quién sabe qué hará cuando oscurezca? Mántenlo vigilado. No lo pierdas de vista ni un solo segundo. Este debe ser un instrumento musical moderno. Y la verdad es que tiene un sonido genial. Sí, esa es tecnología de avanzada. Un teclado electrónico. Ah, señorita May, ¿le gusta tocar algún instrumento? Es solo decorativo. No me esforcé mucho cuando niña. Ahora soy adulta, no muevo los dedos tan rápido. Me di por vencida. Ah, con fe y perseverancia es posible. Deberías intentarlo. Es un buen consejo. Ah, Jing, dijiste que un camión se volteó y así fue como llegaste aquí. Lo busqué por todas partes, pero no lo vi en noticias. ¿Qué es eso? Las noticias son información que nos da el gobierno. Díganme, ¿qué es esto? Ah, es una tableta. Solo arrastra tu dedo y así encontrarás lo que quieras. ¿Qué demonios? Una pequeña pieza de metal que contiene el pasado y el futuro. Es más que nuestra enciclopedia en la dinastía Ming. ¿Puedes encontrar las pistas con ella? ¿Tienes que decirme? ¡Claro, lo haremos! No hay nada sobre la aldea de Tao Yuan. Ah, buscamos rueda dorada del tiempo. Jing podría regresar a la dinastía Ming. Buena idea. Señorita Mei, rápido. No hay nada sobre la rueda. Debió quedar enterrada en la nieve. Igual que yo. Olvidada para siempre. ¿Qué tal si ahora buscas tu nombre? Claro. ¿Cómo pudieron escribir algo así? ¡Son falsedades! ¡Son mentiras! ¡Todo esto es mentira! ¡Leí esto! Heijin combatió a los piratas japoneses en el segundo año del reinado Tianqi. Sus parientes cercanos y lejanos fueron ejecutados por el emperador. Los historiadores oficiales lo han llamado el traidor más cruel de la era Tianqi. ¿Qué hacemos? En el pabellón de la ola y el viento, Yufei fue sentenciado. A Saleha lloró. Un mar de lágrimas y el dolor se extendió. ¡Esto es muy ridículo! ¡Esto es muy ridículo! ¡Oh! Eso fue duro. Espero que esté bien. Busca a un herrero y hace esto. ¿Entendido? De acuerdo. Oye, Zhao. El asesino podría ser otra persona. ¡Imposible! Solo éramos cuatro allí. Gordo confesó. La evidencia era clara. Como el cristal, no hay discusión. Maestro, ¿usted nos invitó aquí esta noche? ¿Hay algo que quiera discutir? Tengo información privilegiada sobre varias cartas escritas a los piratas japoneses. Debe haber un espía en el ejército que les vende nuestros secretos. Cuando lo descubra, lo haré pedazos. ¡Eso es algo que no puedo permitir! ¡Odio a los japoneses! Las cartas no estaban firmadas, pero puedo saber quién las escribió si comparamos la letra con que fueron escritas. Oficiales. General G, saludos. Oye, ¿cómo salió todo? Cuéntanos. El dinero y la comida que ordenó serán enviados a la aldea de Tao Yuan mañana. Bien. Bien hecho. 76 miembros del clan del señor Du fueron ejecutados esta noche y He Jing dejó la capital la mañana siguiente. Las cartas nunca se encontraron. Esa es bastante evidencia. No te voy a dejar en paz. ¿Dónde están mis espaguetis con pollo al curry? Señorita Kuok, estamos muy ocupados. Usted no responde las llamadas ni devuelve mis mensajes. Sus cheques fueron rechazados. Directora, lo lamento mucho. Sé que se preocupa por su madre, pero no debe ir más allá de sus medios. Si lo necesita, solicite un subsidio estatal, aunque las instalaciones no serán iguales. La cuarta esposa del señor Ho intentó ingresarlo aquí, pero ya no habían vacantes. Directora, por favor, deme una oportunidad. Esta será la última vez, y eso es todo. Gracias. Mamá, te ves hermosa hoy. Ahora está siendo más frío. ¿No tienes frío? Avísame si es así. Preparé tu favorito, sopa de pescado. Siempre me la preparabas, cuando era niña. Ahora me toca a mí hacerlo. Cuidado, está caliente. Ajá. Abre grande, así es. Me criaste sola, cosiendo todas las noches. De Tao Yuan, año 1621 d.C. No querías que viniera a la capital, aunque te rogaba que me lo permitieras. No sé qué más decir. Tonto. Estamos tan orgullosos de ti, y queremos un glorioso regreso a casa en el futuro. Serás recibido como el héroe que eres. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¡Suelta, mamá! ¡Suéltala! ¡Aaah! ¡Tío Siete! ¿Por qué me golpeaste? ¿Qué? No lo hice. ¡Mamá! ¡Estás hablando! ¿Pero qué pasó? Perdió su equilibrio interno. Su yin y yang no están balanceados. Acabo de liberar el bloqueo de energía. Su sangre volvió a circular. Se sentirá aún mejor si lo hago algunas veces más. ¡Muchas gracias! ¡Hazlo, por favor! Sí, lo haré. ¡Mamá! Soy Mei. ¿Te acuerdas de mí? No, no te recuerdo. Solo sé que el Tío Siete se robó mi cerdo. ¡Mamá! 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 En nombre del cielo y la luna, yo, Hei Jing, juro por mi espada que a pesar de las dificultades, regresaré al Imperio Ming para proteger a la aldea de Taoyuan y salvar a mi familia de la masacre. Si no cumplo mi promesa, moriré en la deshonra sin tener una tumba con mi nombre. ¡Mi cuchillo de Damasco! ¡Y esos serán mis cigarros cubanos! Muy bien, de acuerdo. Me conmovió tu petición de salvar a los aldeanos. Así que solo te cobraré 20 mil por esto. Agradezco por tu comprensión. Mañana a primera hora comenzaremos a investigar. Cuando salga el sol, si estás de acuerdo. ¿Te parece? Bien. Centro de Comercio Internacional en la Tarde Come despacio. Tómate tu tiempo. ¿Qué viste entonces? Vi orinar a ese sujeto a larga distancia. No a la normal. Y volaba muy alto. Demasiado alto. Nunca había visto algo así. Jamás. En mi vida. A partir de ahora, no has visto nada más. Si ese hombre aparece, llámalo a él. Sí. No desperdicies. Termine a la comida. Te pido toda la fuerza para orar. El monje dijo que el general G. estaba destinado a la desgracia. ¿Qué clase de desgracia? Tú vivirás. Y morirás. Y vivirás otra vez. En siete días, las cinco estrellas se alinearán y tu vida cambiará. Significa que pasará muy pronto. No. Eso toma mucho, mucho tiempo. Aquí están las siete semillas de datura que nos fueron entregadas, junto con la rueda dorada del tiempo. El monje divino dice que te las quedes. El destino las trajo hasta ti. Alguien moverá el monte Sumi solo con la fuerza de su voluntad. Cuando esa persona cultive las flores de datura, ocurrirán milagros en tu vida. Te ocurrirán milagros a ti. La causa es el efecto. El efecto es la causa. Siembra las semillas. Cosecha el fruto. Si es causa o es efecto, todo depende de cuál sea tu carva. ¡Oye! Las semillas de 5.400 años, ¿aun germinan? ¡Vamos! ¡May! ¡Ey! Dime, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¡Mamá! ¿Me reconoces? ¿Acaso crees que estoy loca? ¿Cómo no reconocería a mi propia hija? ¡Oh, tío Siete! Tu colgante de Jade es tan hermoso. Cuando muera, vas a dejar que me entierren con él, ¿verdad? Su vida será larga. No pasará en mucho. El monje divino me dijo que debo experimentar siete infortunios. He experimentado... la vida y la muerte. Debe haber una razón para que yo esté aquí. Necesito saber qué fruto voy a cosechar. Creo que las semillas van a germinar muy pronto. ¿Cómo lo sabes? Tú me lo dijiste. Los milagros existen. Solo persevera. Caja's çaaientzinshoi. Mong Kok... Noche. Delicioso, este pollo al curry es bueno ¿Pollo? ¿Pollo? Con curry Bola de pescado Bola de pescado con curry Con curry Bola de pescado con curry Bola de pescado con curry Un sabe delicioso ¿Ya estamos cerca del burdel? ¿Cuál es la prisa? Han pasado 400 años No sabes lo que se siente Comencemos hablando primero con ellas, después pueden hacer lo que quieran Escucha, las chicas de aquí tocan música y bailan No tocan, pero saben moverse Les traje a sus chicas favoritas, Tina y Vinci ¡Hola! ¿No tiene chicas con piel más suave y pálida? Claro que tengo, iré a buscarlas Me quedo con ella y busca más Miren señores, ellas tienen la piel pálida y suave Zigzy y Wenmen, saluden chicas Hola señores Son pálidas y suaves, pero quiero cinturas, no tan anchas, más delgadas Sí, seguro, ya sé lo que ustedes quieren Tú, ven aquí, eres linda Zigzy, ve No, por favor ¿Cómo está jefe? Soy Zigzy Bien señores, estas son las chicas más buscadas de la casa Ella es Sada y ella es Ching Ah, no están mal Saluden a los señores ¡Hola! 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 Buenas noches, soy Ching, encantada de conocerlos ¡Maldita japonesa! ¡Hora de pagarle a nuestra nación! ¡Odio a los japoneses! ¿Qué sucede? ¡Sau, detente! ¡Ya, calma! ¡Calma, Sousa! ¿Estás loco? ¡Soy China! No quiero estar contigo Zorao y le pertenece al mundo ¿Y qué quiere decir eso? Le pertenece al mundo ¿Estás lista? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú eres la siguiente! ¡Eso es! ¡Precioso! ¡Hasta el fondo! 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 ¡Hasta el fondo ¡Ah! Sede de la policía de Hong Kong, en la tarde. Probamos un nuevo programa de reconocimiento facial desarrollado por la NASA. La CIA lo está usando. Es costoso. Los de presupuesto no lo han aprobado. El sistema divide la cara de una persona, sus rasgos y proporciones. En 147 grupos de data y los analiza. 28% de coincidencia. Podemos monitorear las cámaras del gobierno y las cámaras de los equipos de monitores policiales. Un 80% de coincidencia significa que es la misma persona. El sistema localiza instantáneamente al objetivo. ¡El comandante! Buenos días, señor. Búsquenos. Señor, el sistema es para los más buscados. ¿Cómo sabes que no son buscados? Si no, ¿por qué están en la lista? ¿Acaso ya tienes toda la información interna? ¿Tienes toda la información? Ahora te reportarás conmigo. Ellos mataron a nuestros oficiales. Esta fue una enorme pérdida. Hagámoslo directamente, ¿de acuerdo? Entendido. Inserta en la información. Sí, señor. No quiero quedarme aquí. Solo estoy esperando morir. Ya no estoy enferma. Te recuerdo. Eres el Tío Siete. Y tú eres Mei. Mamá, tienes que portarte bien. No te has recuperado del todo. Quédate aquí. Yo estoy bien. No tienes que ocuparte de mí. Alguien muere aquí todos los días. Es un lugar embrujado. Cierro los ojos y no puedo dormir. No puedo. ¿Y ahora qué? ¿Me lo darás? Veremos cómo te comportas. Oye, si te quedas aquí y eres buena chica, para que Mei no tenga que preocuparse, te lo voy a dar cuando te mejores. Tío Siete, no le mientas a una anciana. Siempre cumplo mis promesas. Soy un guardaespaldas de la dinastía Ming. Ah, ah, mamá, Tío Siete cumple sus promesas. ¿En serio? Por supuesto. Bien, volvamos a la habitación. Vamos. Ok. Tío Siete, cuando tenga vacaciones la semana próxima, quiero que me hagas puñuelos de ternera. Como tú quieras. Oh, sí, sí, sí. Soy muy feliz. Pórtate bien. Carretera al puerto de Tolo. Noche. 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 Señor, ¿dónde vive? Ah, no me molestes Central, un 50-07, cambio 100% de coincidencia ¿Qué tienes? Señor, el objetivo fue registrado cerca de Ligtan y Futey Circuito de Golf de Tunchunk, en la mañana Profesor Wong Ah, comisionado Estudié el texto del Ramayana que mencionó la última vez Pero aún no tengo una pista Es simple Shiva es uno de los principales dioses del hinduismo Su pene se llama Linga Que representa la creatividad y el poder de la vida Según los relatos épicos, Shiva copula con Madura Durante más de 100 años Las deidades vieron su vigor y virilidad Sugiriendo que Si fertilizaba de ese modo el Ganges Su tierra alrededor cobraría vida Como el Linga simbolizaba el poder sagrado Quizás la rueda dorada del tiempo Necesita ser activada con el Linga Gracias Objetivo localizado ¿Quién es? Actúen cuando lleguen los grupos de choque Hey, Spank Hey, escuché que el caballo llamado Terminator Escuche, en efectivo ¿De acuerdo? Tenemos que ganar esta vez Sí De acuerdo Está bien Muy bien Bien Voy a usar su baño Lo atrapé Está encerrado en el baño Adentro Rápido ¡Vamos! ¡Mi dinero! ¡Quiero mi dinero ahora! ¡Quédate ahí! ¡Y para la discusión! ¡Solo efectivo! ¡Solo efectivo! ¡Gracias! ¡Oh, demonios! ¡Ha llovido mucha porquería! ¡Por ahí! ¡Maldición! Departamento de Transporte de Hong Kong. Búsqueda de matrícula. Ingresa el número. Buscando. ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Me dijiste que era del emperador! Le prometí a tu madre que se lo daría y cumplí mi palabra. Gracias. Cuando llegamos a Hong Kong, mamá y yo la pasamos muy mal. Realmente mal. Apenas hablaba mandarín en alguna parte. Todo el mundo me miraba. La discriminación duele mucho. Eso no se olvida. En mis tiempos, si tenías un dialecto diferente, te cobraban un 20% más por todo. Le teníamos miedo a los extranjeros. Cada vez que alguien era en algo diferente, lo atacábamos entre todos. Así somos los humanos. Años después, fingí ser una chica continental que vivía en Hong Kong. Ahora que lo pienso es ridículo. Mentí solo para ganar dinero. Para el tratamiento de mamá. Ni lo conseguí. Solo quería que ella tuviera una vida feliz. Vamos, no te culpes a ti misma. Solamente es el destino. Tu madre era alegre y también despreocupada. Bastante. Y estoy seguro de que esté donde esté ahora, quiere que tengas una vida feliz. ¿Verdad, May? ¿Me oyes, mamá? Te habla el tío siete. ¿Quieres que May tenga una vida feliz? Puedes reírte. Díselo tú misma. Mamá, te prometo que tendré una vida feliz. Más fuerte. Ella no oye bien. ¡Mamá! ¿Puedes oírme? ¡Tendré una vida feliz! ¡Descuide! ¡Su hija sí será feliz en el futuro! Consejo Legislativo en la mañana Desde la implementación del salario mínimo, incontables tiendas y restaurantes han cerrado. ¿Qué tan difícil es continuar operando? Estamos pensando tanto que nos salen canas. ¿Y nosotros quién puede encontrar empleo? En una sociedad progresista, los ciudadanos capaces no tienen por qué mantener a los fracasados. Habla. Señor, está en el Consejo Legislativo. Aquellos que no pueden triunfar deberían volver al continente. ¡O dejarse morir! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien me persigue! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Quieren matarme! ¡Ayuda! ¡Auxilio! 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 Señor Tang, por favor espere. El comisionado Cheung, no tardará. ¿Me sirves esta porquería? Tráeme un café decente, esto sabe horrible. Siete de la policía de Hong Kong. Atención, oficiales. Estén atentos a un hombre chino, camisa roja, chaqueta negra, constitución mediana, cabello largo hasta los hombros. Visto por última vez en el edificio Lefko, sospechamos que es peligroso. Atención, oficiales. Estén atentos a un hombre chino, camisa roja, chaqueta negra, constitución mediana. Estudación mediana, cabello largo hasta los hombros. Visto por última vez en el edificio Lefko. Oh, lo siento. Gracias. Sala de los oficiales superiores. Oficial Zeto, ¿qué rayos fue eso? ¿Qué comiste? Pero oigan, yo no fui. Oye, ¿dónde está mi café? ¿Dónde está el café? ¡Silencio! ¿Te duele? Sí, debería. ¿Por qué me enviaste a Hong Kong? No sé de qué hablas. Entonces, ¿por qué huiste? Te veías muy furioso. ¿Qué querías que yo hiciera? ¿Te estás burlando de mí? ¡No! Dame un minuto. Le pediré a los dioses que se apoderen de mí. ¡No! ¡Te tengo miedo! ¡Le suplico a Taish Hang Lao Jung! ¡Urgente y justamente ven aquí! ¡Mati, por favor, revélate! Juramento del jardín de duraderos. La lealtad y la justicia duran para siempre. Mi cara y mi corazón están rojos. Mi barba es larga y mi corazón es fuerte. Escucha, usaré mis golpes hasta romperte los tendones. Tu equilibrio y tu chi serán removidos de sus bases. Músculos retorciéndose, cartílagos chocando con huesos. Todos se doblegan ante esto. ¡Ejecutando a Yang Lin! ¡Matando a Wen Chou! ¡Pasando cinco puertas! ¡Eso duele mucho! ¡Esto duele mucho! Perdón por usar fuerza excesiva. Disculpe. ¡Wanty se fue! Entonces, dime, ¿quién me envió aquí? ¡Alguien me dijo que lo hiciera! ¿Quién fue? No puedo decírtelo. ¡Me matarán si lo hago! Él es Cheng Yan Ming. Subcomisionado de policía. Es mi socio en mi negocio de contrabando. Señor, usaré el GPS para ubicarlo. ¡Hágalo! Habla. Comisionado, está localizado. ¿Dónde está? En la sede de la policía. A la central. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Empujen con más fuerza! ¡Lo han comido hoy! Yo me haré cargo. Sí. Bloqueen todas las salidas. No dejen que nadie entre ni salga. Sí, señor. ¡Idiotas! ¿Quieren aplastarme la cabeza? ¿Estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué me desentenaron? ¡No lo sé! ¡Yo debería transportarlos a ustedes tres! ¿Hay dos más? ¡Se ven igual que tú! ¡Dime dónde están! ¿Dónde está la rueda del tiempo? ¿Te refieres al plato, Shindú? La salida está sellada. ¿Entendido? Comisionado, tiene de rehén al señor Tank. No nos atrevemos a entrar. ¡Estúpido! ¿Acaso naciste ayer? ¿Estúpidos? ¿Acaso nacieron ayer? ¡Acaso naciste ayer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Ah! Dime, ¿qué te preguntó? Yo no dije nada. ¡Nada! ¡Nada en absoluto! ¿Cómo que nada? ¿No le temes al dolor? Lan Kuaifong, tarde en la noche. ¿Lo han visto? ¡Hola! ¿Alguien lo conoce? Le debo dinero y quiero pagarle. Hay una recompensa de 10 mil dólares. ¡En efectivo para quien lo encuentre! ¡No duermo bien con deudas! ¿De qué rayos estás hablando? ¿Qué es dinero? ¡Claro, linda! ¡Se parece a tu novio! ¡No bromees! ¡Se parece a él! ¡Bomperías! ¡No bromees con eso! ¡No se parece a nada! ¡Mira de cerca! ¿Es tu novio? ¡Mira! ¡Definitivamente es tu novio! ¡Va ni a hablar! ¡No es él! ¡Está sedria! ¡Está sedria! Creo que sí es él. ¡Es él! ¿Por qué no lo admites? ¡Eres Hei Jink! ¿Eh? ¿De quién es este teléfono? ¡Ey, enano! ¡Deja de molestarnos! ¡Devuélvemelo! ¡Esto es tuyo! ¿Qué diablos? ¿Crees que vas a asustarme con tu cara de duende? ¡Ven si te atreves! ¡No! 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 ¡Hei Jink! ¡Al fin apareciste! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Despierta! 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 ¡No! 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 ¡Despierta! ¡Se está acercando! ¡No! 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 ahora. Oiga, coma algo. ¿Quiere hamburguesa? No se permite comer aquí. O sales de este lugar a comerte tu hamburguesa, o te sientas en silencio y esperas porque en este hospital no se puede gritar. ¡Fui claro! Gracias por nada. ¡Por nada! ¿Está bien? ¿Y ustedes qué miran? No hay nada que ver. Vuelvan al trabajo. ¿Cuál es el problema oficial? Wong-Hun-ji, por favor vaya a la habitación 2. Sí, espere un segundo. Enfermera, despertaron. Administrales un tranquilizante. Ah, claro. Sí, estamos con mucho trabajo aquí, sobrecargados. ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Despierta! ¡Agua! ¡Denme agua! ¡Agua! ¡No! 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 ¡ ¿Qué hay de este? Es solo un ilegal. Llévenselo rápido. Sí, señor. ¡Despierta, despierta! ¡Los asesinos están afuera! ¡Tienes que despertar! ¡Despierta! Me llevaré las pertenencias de estos dos. La chica que vino con Hejin está aquí. Él también está aquí. Oye, ¿dónde está el otro? ¿Ya se despertó? ¡Dígame cómo hago para despertarlo! Se los he dicho muchas veces. Hagan ejercicio, coman más, tomen más agua. ¿Esta es la arteria principal? ¡Adrenalina! Díganme, ¿qué es esto? Se llama Linga en sánscrito. Se cree que es el pene de Shiva. El... Para activar la rueda dorada, inserta el Linga y al mismo tiempo recitas el mantra secreto. La rueda dorada es solo para que la use el emperador Ming. No puedes revelar su secreto a nadie más bajo ninguna circunstancia. Se lo puedo asegurar. Lo juro por mi vida. No voy a repetir el mantra a nadie más. ¿Demonios? ¿Dónde está el Linga? ¿Dónde está el Linga? ¿Qué? Linga. ¿Qué Linga? ¿De qué estás hablando? Vamos. Señor, está hecho. ¿Qué? ¡Niehu! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Tengo las llaves! ¡Rápido! ¡Súbete! Comisionado, el objetivo dejó el hospital. Ahora se dirige hacia el oeste. Tráeme el Linga. De acuerdo, jefe. Escuche, comisionado, el objetivo está en el puente Tenzin Ma. ¿Quiere que cierre el perímetro? Aún no. Espérenme. Voy en camino. ¡Vamos! 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 Cuéntete sin más. ¡Sao, estás tardando mucho! ¿Sabes lo que haces? ¡Miehu, no te quejes! ¡Eres un fastidio! ¡Miehu, no te quejes! ¡Miehu, no te quejes! ¡Miehu! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás loca! ¡¿Qué pasa?! ¡Cállate o te golpearé! ¡No! 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 ¡Es mi bebé! ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Argh! ¡Oh! ¡Aquí en vehicu ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! El ¡Gracias! 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 ¡Estás bien! No se preocupe, todo estará bien 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 ¡Ajúdanos! No se preocupe, todo estará bien ¡Ajúdanos! No se preocupe, todo estará bien No se preocupe, todo estará bien No se preocupe, todo estará bien ¡Ajúdanos! No se preocupe, todo estará bien ¡Sáquen a todas esas personas de aquí! ¡Sáquenlas del puente ahora! ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! No se preocupe, todo estará bien 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 ¡Ajúdanos! ¡Jualong! Sigues vivo Tengo datos internos y varias cartas escritas a los piratas japoneses Debe haber un espía en nuestro ejército que vende los secretos a los japoneses ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! Frontera con la India Invierno año 1621 después de Cristo Primer año del reinado Tianqi ¡Juanlong! ¿Por qué mataste a Yanjin? ¿Por qué mataste a Yanjin? ¡Niohu! ¡Sao! ¡No! ¡Conspiraste con piratas japoneses! ¿Qué será de nosotros? He sido recto y honesto toda mi vida ¿Cómo podría hacer eso? Inteligencia descubrió que usó tu arma No solo traicionaste a tu país, sino también a la hermandad Hemos sido amigos cercanos toda la vida Y ahora siento que no te conozco Eres como un extraño No entiendo tus razones ¡Juanlong! ¡Aquí! ¡Heljing! ¡Aquí! ¡Niehu! ¡Sao! Junandali Junandali 1616 después de Cristo año 44 del reinado Wandi Acumula fuerza En la parte baja del abdomen ¡Suéltalo! ¡No! ¿Quién no sabe que somos los que orinamos más lejos en la capital? ¡Es la verdad! ¡La pura verdad! Y también los guerreros más valientes ¡Listos! ¡Hermanos, en marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Tres meses después Si este plato es realmente una máquina del tiempo, tú y yo vamos primero ¿Cambiará la historia? Si regresamos a la dinastía Ming, ¿aún será la dinastía Ming que conocimos? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.